suba la 44 la vacía que vamos a entrar al primer restaurante bus del salvador y bueno vamos con el siguiente truco de magia estos trucos son virtuales porque hoy a quienes voy a hechizar los autos está listo más quiero que escoja vos también escoge una carta de esta pero te voy a poner bien a los bichos no las cosas pensarlas como estamos chicos bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy les cuento que andamos explorando y conociendo lugares nuevos de el salvador aquí andamos con sofía la porque andamos gustos que se me han antojado unos atoles de elote algo así común como unos típicos como unos tips que quieren ustedes bichos estaré en camino es que estos bichos ya vi que ustedes quieren cuidado casi me les muero en el vídeo ustedes quieren que tengamos un bebé pero estamos chiquitos todavía no todavía falta bicho esto tiene que ser planeado con responsabilidad pero bueno ya hablé demasiado y les cuento que en la aventura del día de hoy los he traído hasta los planes de renderos a conocer un lugar que seguramente ustedes han pasado por aquí y no se han dado cuenta o no lo han visto porque realmente aquí a los planes de renderos hemos venido un montón de veces al parque valvo al parque de la familia la puerta del diablo a un montón de lugares pero hoy vamos a ir a conocer el primer restaurante bus escuchen bien el primer restaurante bus en el salvador así que acompáñenme en la aventura del día de hoy corre vídeo como un dato curioso les cuento que los planes de renderos es un centro urbano compartido por tres municipios que son panchimalco san marcos y san salvador tiene una población aproximada de unos 2500 habitantes una extensión territorial de ocho kilómetros cuadrados aproximadamente como otro dato les cuento que el clima en los planes de renderos es bastante frío ya que está ubicado a mil metros sobre el nivel del mar y aquí en esta zona se encuentran los tres ecoparques más importantes de la metrópolis salvadoreña que son la puerta del diablo el parque valvoa y el parque de la familia y bueno van a tomar como punto de referencia el obelisco que esté en los planes esté realmente bien conocido pero si ustedes aún no caen bichos tienen que poner en maps planes de renderos y ahí le va a estar tirando la ruta que tienen que seguir y cuando estén justamente en este desvío si ustedes giran a la izquierda los va a tirar al mirador de los planes pero si ustedes van para la derecha como que vayan para la puerta del diablo después de eso siguen un ratito recto hasta que lleguen a este busito o a este obelisco por aquí se pueden ubicar pero si no también pueden poner el nombre de este establecimiento como la estación cero así lo van a encontrar por si ustedes andan perdidos así que ahorita vamos a ir a meternos a ver qué podemos encontrar démosle y bueno ahorita me salí para mostrarles un poquito más detalladamente el restaurante en el que hemos venido la aventura del día de hoy y bueno después de que la estación cero tiene digamos así dos lugares donde uno puede comer el bus que están viendo por acá que es como bueno desde mi punto de vista lo más llamativo y también por acá tenemos una especie de terraza porque ustedes si les gusta comer al aire libre lo pueden hacer que vamos a adentrarnos a ver qué podemos encontrar sofi ya está ahí en posición y bueno ya es que les cuento que sin paja bicho en el salvador siento que casi que todas las semanas casi que cada tres días está saliendo un emprendimiento nuevo me imagino que muchos salvadoreños se están animando a emprender a poner su negocio y este para mí es una idea realmente buena porque nunca había visto un restaurante que uno está dentro de un bus y come dentro de un bus y es que yo lo había visto en otros países pero no lo había visto aquí en el salvador así que aquí vamos a entrar para mostrarles un poquito de lo que podemos encontrar por aquí es que hay como una especie de murales donde hay decoración así como antigua a mí realmente me gusta el arte así antiguo esto aquí tenemos un refrigerador imagina que este producto que utilizan para cocinar una refri aprovechando que estamos en época navideña tienen por aquí un santa claus si ustedes piden bueno es que todos tenemos esa persona impaciente en la familia que cuando viene un restaurante pues se jolota así como que no haya que hacer en lo que viene la comida pues aquí pueden jugar naipes watching más pueden jugar naipes o hacer un truco de magia hubiera más que es que antes era mago vieron que la saque de de la nada por aquí también tenemos para jugar como se llama este juego dominó baja la máquina porque juegan aquí un poquito aquí tenemos otros juegos como si bar o poli bicho sabían que bueno los que no viven aquí en el salvador han sacado una versión de monopoli pero a los salvadoreños pero sofi aquí ya está en posición para jugar parches yo creo que si es parte no te acordas que en la cuarentena se puso de moda parche no no me acuerdo pero yo lo conocía como no tenemos pero creo que si es el mismo sí hombre yo me acuerdo que toda la gente se ponía a jugar parche pero creo que si es el mismo bueno tiene distinto nombre citó como se conoce como por diferentes nombres pero estos bichos ya activaron mi mago interior le va a hacer un truco de magia pero antes del truco les va a mostrar cómo es por dentro del restaurante para que lo vean bien y así que nombre si ustedes vienen yo les recomiendo que se vayan como por uno de estos donde está soft y porque aquí bueno aquí por si ustedes vienen con su pareja haciendo que estaba pues ideal pero si vienen con una familia de cuatro este está perfecto bueno ya si bien el familia más grande aquí cuatro aquí otros cuatro por acá y ya si ustedes son del grupo del deschongue yo sé que muchos de ustedes en su salón de clases eran de los rebeldes de los que se sentaban atrás pues también en el bus lo pueden hacer aquí va a ser el sector le vamos a llamar el sector del deschongue porque aquí se sientan los malportados y vieron que este clima del salvador uno ni lo entiende a veces se está muriendo el calor y cuando acuerda ya está muriendo el frío pero sofía aquí se pidió una michelada yo me pedí un frozen de mora yo me pedí una michelada bicho porque este calor está ufa potente y también nos pedimos allí unos taquitos con otras cositas pero le voy a estar dejando el menú para que ver más detalladamente los precios a continuación a mí me la estás echando yo me pedí este de quien creen que el comenten dejen en los comentarios yo miro más que de esos juguitos de tamarindo que dice usted señorita que está buena miren la sonrisa por mi frozen de mora es porque estos juguitos de tamarindo están es que es rico y llegó la hora del truco de magia pero antes de hacer lo corto que nos pedimos aquí la primera entrada una capa frita que traen como carne que son especiales las papas especiales pero hoy no venimos a comer pero que ya cayeron los chonks gracias 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 muy amable cómo seguir la dieta y bicho pero hoy les voy a hacer un truco de magia watching tenemos aquí un mazo normal común y corriente yo antes era malo de niño miraba chris angel así aprendí a hacer estas ilusiones miren vamos a sacar esta carta un 9 y vamos a sacar la otra mire watch en bien ustedes bichos no se pueden dejar engañar por mí miren bien estas dos cartas 9 y 18 rojo quiero que eso fui la meta donde ella quiera para que vean que no estamos haciendo la rampa pero no tienen que estar juntas o si no separadas más ahí sofía la está metiendo separadamente vamos con estos dos dedos así era como todo 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 te veo gordo con tus dedos chiquitos como самое si aquí agarrala como yo la tengo bichos va yo va entonces apreta la fuerte y ahí tiene el apretado Y ahí salieron las dos cartas O sea, sí y no Sí, ¿y más? Te hicieron ese truco de magia No, porque era No Era ocho de rombo Corte y volvemos Y bueno, Micho Vamos con el siguiente truco de magia Estos trucos son virtuales Porque hoy a quienes voy a hechizar A ustedes ¿Estás listo? Quiero que escojas Vos también, Sophie Escoge una carta de esta Espera, te la voy a poner bien a los bichos No la escojas, pensala Solo una Ya ¿Ya la pensaste? Ustedes bichos ya la pensaron Piensen en una carta cualquiera de estas Se fijaron bien Miren cómo estoy agarrando sus vistas La carta que ustedes escogieron Es la que falta ¿La que sí? El mago lo hizo de nuevo Aquí está Bueno No me acuerdo Ah Espera Esperate La carta que ustedes pensaron O sea, sí falta la mía Pero La que ustedes pensaron Es la que no está bichos ¿Vieron? El mago lo hizo de nuevo El mago enmascarado Lo logró de nuevo Bueno y ahorita que hemos digerido ya la entradito Bueno, ni siquiera la hemos digerido De hecho aquí está Está ahí en camino todavía O sea, estamos todavía en proceso La estamos procesando Pero de platillo fuerte Yo me pedí aquí unos taquitos al pastor Y Sophie se pidió unos chonks ¿Con qué los pediste? Con Con salsa búfalo Con salsa búfalo Así que el servicio Provecido Ay, me van a disculpar La falta de respeto Para hablar con la boca llena Pero tengo hambre Bueno, al final Quedamos bichos Pero repletos Y para que vean Que no es paja Que realmente es un búfalo Ahorita Sophie se le fue una lata Por la ventana Sí, se me fue una lata Así que Y ya no sabemos cómo recogerla Por ahí tiene que estar Pero realmente Si ustedes piensan Que el lugar es un poquito encerrado Les cuento que no Porque aquí tienen O sea, si ustedes tienen Ventanas Ajá, si ustedes tienen calorcito Aquí tienen Solo abren esta ventana O abren esta Por aquí está Esperen Que va a ser la infección rápida A ver Por aquí tiene otras Por si ustedes la quieren bajar Y es que realmente Esto Anteriormente Todos sabemos Era un búfalo Y qué bonita forma De darle una segunda vida Porque quizás se arruinó O no sé qué pasó Pero hoy es un restaurante ¡Suscríbete! 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 Tenemos que recuperar Esos tacos Que nos hartamos Pero bueno Sí chicos Con ese grito De cobrador de la 44 Me despido Espero que les haya gustado Esta aventura Y hayan conocido Este restaurante Que realmente sale De lo común No olviden dejar su like Suscríbete Y si ustedes quieren ver Más restaurantes Que realmente salgan De lo común O bueno Si ustedes también conocen Otro restaurante Que sea así de diferente Lo pueden dejar aquí En los comentarios ¿Sofillita? ¿Algo que agregar? No, que está Bien bonito Está cerca Los precios Están bien accesibles Sí La atención También son muy amables Y siento que está Único y diferente Ajá Está diferente Sí Y además Las Los asientos Están cómodos Sí Está maravillito Así que estos chicos No olviden dejar su like Y suscribirse Pórtense bien Porque el año aún no ha terminado Si no Santa Claus No le va a traer nada Ah bueno Ya se lo tuvo que haber traído Sí Ah pues El año nuevo ¿Cómo es que se llaman? Los duendecitos Del 7 de enero No se llaman así ¿Cuáles son? Los reyes magos Los reyes magos No le van a traer nada Así que sí Pórtense bien Nos vemos en la próxima No le van a traer nada No le van a traer nada ¡Gracias!